El régimen de Corea del Norte cumple con su promesa de suspender sus pruebas de armas nucleares, destruyendo su plataforma de lanzamiento de misiles, afirmó el sitio Terriake North, dedicado a monitorear la vecina Norcorea. Nuevas imágenes satelitares comerciales indican que Corea del Norte está desmantelando la instalación de pruebas y entrenamiento de Ihar, al norte de la ciudad de Kuzong, tras la declaración de Kim Jong-un de abril pasado de suspender sus pruebas nucleares y misiles balísticos. El lugar es la única instalación conocida de Corea del Norte para realizar sus pruebas de eyección de misiles balísticos terrestres, lanzadas desde un contenedor, las cuales son cruciales para el desarrollo de misiles balísticos de alcance medio de combustible sólido. La destrucción de la plataforma de lanzamientos de misiles norcoreanos se da a conocer en momentos en que las autoridades de Singapur ultiman los preparativos de la cumbre entre Kim y el presidente estadounidense Donald Trump. Notimex.